En estos momentos, señoras y señores, se nos acaba de avisar que hay un cocodrilo debajo de una casa. Estamos en vivo. ¿Se cree que hay un cocodrilo aquí abajo de esta casa? Vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Tati, maldito cocodrilo! ¡Ay, no es un cocodrilo, eres una pirra, pirra! Señoras y señores, acaba de salir. Dice que es de la NASA, pero en realidad, los vecinos nos dijeron que vieron un cocodrilo. Ah, señor cocodrilo, ¿qué onda? ¿Cómo está? Me cansaba, ya me cansé. ¿Ya se cansó que andaba haciendo abajo? Corriendo el cable. ¿Cantando un corrido? Corriendo un cable. Hasta eléctrico, sí. ¡Oh, es que eres un handy, man! ¿Qué huele? ¿Eres el consentido del jefe? No, los vecinos me hablaban ahorita. La dueña de la casa también me dijo. Es un cocodrilo. ¿Cocodrilo? Pero es un cocodrilo convertido en pirra. Sí. Ahí viene, señoras y señores. Era una falsa alarma. Era una falsa alarma de nuestros chismosos vecinos. A ver, vamos a ver el mentado alambre. Tenemos la duda. No, a ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! Ese es el alambre que pasó. Señor, señor cocodrilo. ¡Ah, madre de vos! ¡Eres un inteligente! Mira, ok. Este es también, vamos a ver. Ya no voy a quitar el disfraz. ¡Oh! Ya no es cocodrilo, entonces. No, ya no. ¿Y ahora qué es? Un pacheco más. Un pacheco más. ¡Qué calor hace ya! ¡Ah, no manches! Ok. Bueno, nos despedimos del señor cocodrilo. ¡Ah!